Tres dedos, güey. ¿Tres cuántos? ¿Tres semanas? ¿Tres meses? ¿Tres años? Mira, mira qué bonito, güey. Qué bonito ver a las parejas, güey. Ahí va. ¿Cuánto tiempo de pareja, amigo? El de la antorcha. ¿Cuánto tiempo de enamorado, de casado? Treinta años. Esa vaya brujería ya. Caleta tiempo, güey. Ahí va. Salto con mortereta se adelanta a la una. Salto con mortereta se adelanta a las dos. Y salto con mortereta se adelanta a las... Yo sé contar. Tres. Salto y la mortereta. Muy bien. Tres.